Freaky Punchers, ¿cómo están? Yo soy Kaoru Raisa y este es un video especial porque me han preguntado mucho que cuál fue mi opinión sobre el hoyo ¿Quién le puso el hoyo a esa madre? La plataforma sonaba mucho mejor pero además tiene que ver con esta idea de que tienen que entender que es como una película de terror que les va a mover el universo y no No sé si usar mis puntos básicos para analizar esta película porque hay muchas cosas que siento que no van a aterrizar en ninguna de esas partes y creo que la mayor controversia no viene en cuanto si la película es buena o mala tiene sus cosas buenas, tiene una reflexión ahí medio extraña pero creo que la controversia se pone mucho acerca de si es igual o no al cubo y yo así de... La plataforma o el hoyo es una película recién estrenada en la plataforma de Netflix es una película española no me pareció tan molesta como otras películas que tienen acento español como por ejemplo la de Luis Miguel la serie de verdad necesitaba yo subtítulos aquí no es tan necesario aparte creo que es una película que no tiene mucho diálogo es una película muy visual, muy impactante y por eso ha movido a muchos pero vamos por partes ¿Por qué piensa la mayoría en compararla con el cubo? El cubo El cubo es una película que se estrenó en 1997 y me acuerdo que en ese entonces un profesor me dijo tienen que verla y yo la vi y me pareció... es que El cubo trata de un número de personas que despiertan en un lugar totalmente cerrado de un aspecto muy turbio hay habitaciones negras hay habitaciones verdes otras rojas otras naranjas otras de muchos colores pero tienen algo que los puede ayudar a salir de ese lugar por ejemplo en ese momento se dan cuenta cuando van a pasar al siguiente cubo porque hay como esta conexión entre cada una de las habitaciones solo por ahí puedes atravesar se dan cuenta de que hay una serie quiere decir que hay una determinada cantidad de cubos que están encerrados ellos probablemente muy adentro y luego hay otra persona que es una matemática y otro que es un médico y de repente se dan cuenta que a lo mejor algunas de sus cualidades pueden ayudar a sacarlos de donde están pero obviamente si no trabajan en equipo si no se dan cuenta cómo es que cada uno puede ayudar si no hablan entre ellos si no hay comunicación si cada quien es independiente si es egoísta pues no funciona más o menos de lo mismo más o menos trata el hoyo ¿de qué trata el hoyo? normalmente no me gusta decir de qué tratan las películas pero aquí sí va a ser necesario el hoyo trata de una especie de pues como de organización como de lugar en específico que a lo mejor construyó el gobierno eso nunca te lo dicen pero lo construyó alguien en específico y tú puedes llegar y solicitar que te metan en el cubo como por qué no sé algo así como un anexo para las drogas quién sabe porque incluso te das cuenta conforme va avanzando la película que hay personas ahí por diferente motivo por ejemplo el primer viejito que aparece te dice yo aparecí aquí porque un día maté a un sujeto y me dijeron o es la pena de muerte o te vamos a meter en ese lugar durante un año y él así como no pues prefiero meterme a este lugar durante un año y quién sabe porque a lo mejor afuera te da una breve explicación de qué es lo que te va a pasar a ti estando adentro pero una vez que estás adentro obviamente la cosa cambia y pues si yo quisiera meterme ahí voluntariamente como por qué cuando el otro está pagando una pena una condena de muerte para estar aquí entonces es como medio extraña la situación la cosa es que tú puedes estar ahí voluntariamente o porque estés pagando por algo y eso pues la verdad es medio extraño la dinámica es que se descubre que hay más de 200 pisos y hay una plataforma que baja en el centro de todos estos pisos y esa plataforma lleva comida y cuando va desde arriba va totalmente llena llena de los mejores pasteles carnes platillos bebidas alcohol vino todo y conforme va bajando los niveles la gente pues va alimentándose y obviamente los que les toca estar hasta arriba pues comen muy bien pero para los que están hasta abajo les cuesta cada vez más trabajo encontrar suficiente alimento para mantenerse y cada mes los van cambiando de lugar de altura en la plataforma entonces lo que decía el viejito es muy interesante él decía yo sé que ahorita estoy en la plataforma número 40 y que aquí no me toca tanta comida pero sí puedo comer lo suficiente para sobrevivir pero si el próximo mes me tocan una plataforma muy abajo sé que voy a morir de hambre sé que algo voy a tener que idear para sobrevivir y luego si me tocan dos meses seguidos una plataforma muy abajo de plano no voy a comer y puedo morir y me puedo enloquecer pero también dice algo muy interesante dice si te tocan una plataforma muy arriba donde no sufres por comida entonces no te enfrentas al morir desnutrido te enfrentas a ti mismo te enfrentas a tu mente te enfrentas a lo que piensas en ese caso ese güey pues mató a alguien ¿no? ¿quién dice que no pudiera volverse loco de estar pasando que pensando que mató a alguien si se lo merece o no lo merece cada quien sus demonios pero no sé es que ese es el problema yo no le veo nada interesante a la película vamos por partes si tiene metáforas muy muy intrigantes como el hecho de que estas clases sociales de nuevo ay Parasite ¿por qué no diste así al mundo de morir? Parasite nos da a entender esto de las clases sociales y como es que los que están hasta arriba obviamente no se preocupan por si tienen que comer o no pero cuando eres consciente que el siguiente mes puede que sí entonces tu perspectiva cambia tu plan a vivir a futuro y a sobrevivir se modifica y también te da a entender que las personas que están hasta arriba son malvadas o sea literalmente vomitan sobre la comida la pisan la tiran y hay determinadas reglas para que tú no puedas quedarte con comida para ti durante ese mes y tengas a fuerza que convivir con los otros ni le puedes pedir ayuda a los de arriba ni a los de abajo y es una actitud muy déspota que ves desde el primer escenario con el viejito este este viejito es bien interesante si ustedes ya vieron la casa de Jack de Lars von Trier que me encantó esa película a mí me recordó mucho al viejito que representa al demonio en esta película porque es el que todo el tiempo te está dando reflexiones de vida pero al mismo tiempo te está diciendo oye no te creas tan especial oye te creas que eres bien complicado pero la neta no lo eres eres bien básico eres bien básica mi vida conforme va avanzando él te dice no pues ahorita soy bien buena onda porque estoy muy bien acomodado pero cuando aparezco en una plataforma más abajo desde el primer momento me convierto en otra persona soy malo ya te amarré te amenazo con que te voy a comer pero no te preocupes no te va a doler entonces ¿quién no se puede identificar con este viejito? ¿no? muchos dicen que pues estamos en una situación de pandemia global donde lo primero que hicimos fue acabarnos el papel de baño o sea esta película te refleja mucho de todas estas actitudes de los seres humanos en cuanto estamos en un momento de peligro perdón The Walking Dead de nuevo de nuevo en serio no siempre decimos es que eso no se puede la gente no se vuelve loca la gente no hace eso y sí lo hacemos sí lo hacemos entonces no creo que se parezca para nada al cubo para nada ni el cubo busca tampoco mostrarte una super metáfora de la vida ni cómo es que tienes que trabajar en equipo para escapar no creo que estas dos películas en específico se concentran en reflejar un poco acerca de pues la mediocridad de los seres humanos y cómo es que nos comportamos en un momento determinado no está reflejando la pobreza está reflejando el ser una persona horrible que no ayuda a los demás el ser egocéntrico no querer formar una ayuda hay un momento en la película donde hay una chava que como que quiere organizar les dice oye te monté dos platitos para que te lo comas y en lo que te lo comes monta el platito de la plataforma de abajo para que así se administre la comida y puedan llegar hasta abajo porque hay que formar una iniciativa que ayude a salvar al mundo no bueno eso no pasa definitivamente eso no pasa la película del cubo era de terror totalmente era un terror psicológico en el de oh sí me voy a morir me van a matar voy a pisar el cubo de al lado y voy a explotar me va a caer un ácido horrible y me voy a derretir y aquí es más la idea de cómo voy a sobrevivir me estoy enfrentando a mí mismo y ese es el problema de la película de Loyo la plataforma hay una parte en la película donde te toman el tema de las clases sociales te toman la religión te toman el ser egocéntrico te toman tu capacidad para ayudar a otros la capacidad de trabajar en equipo de tener una sociedad funcional de preocuparte por los que están arriba o por los que están abajo el de ser malo el de ser bueno y es una embarrada de todos estos temas y no desarrolla ninguno a mí me pareció casi casi una película de amores perros porque la primera el primer mes fue muy interesante el segundo sí fue de trauma el tercero con la señora y curiosamente con su perro fue la cosa más aburrida me pareció súper fuera de lugar no me interesó para nada yo ya creía que sabía que se callara luego está el siguiente y por qué tenía que ser el negrito el que tuviera la esperanza no ahí sí no entendí por qué el estereotipo si era como para mostrar que el negro fortachón el grandote el que sí puede ayudarte a pelear con otros por la comida puede ser pero no como porque ellos tuvieran una capacidad mejor o peor para reflexionar sobre la religión o sobre una posible salvación o del puedo confiar en otra persona ahí sí fue medio extraño no me gustó no me gustó que la gente se está apatallando por esta película que no tiene ningún tipo de reflexión que es meramente mira cómo se pelean por la comida mira cómo se lo va a comer mira está hablando muy muy como monstruo mira tiene un perro lo mató o sea sí son scare jumps muy específicos yo sí me asusté la primera vez que cae un cuerpo pero fue así de ok la película no es de terror sí genera un buen suspenso eso sí genera metáforas interesantes pero no desarrolla ninguna y es ahí donde me fastidia porque las personas se quedan con la idea de ah no sí está súper increíble la película no manches me hizo reflexionar no manches este lloré me asusté me preocupé ¿en serio? ¿es neta? por eso mucha gente dice pues ve el cubo pero si a mí me preguntan hay un montón de películas con la misma temática que tienen muchas cosas más para reflexionar o sea la langosta por ejemplo la langosta de ¿cómo se llama este director que me encanta? Yorgos Lantimos hace la langosta que es más o menos parecido una especie de programa especial donde tú te puedes inscribir porque te van a tratar de una manera muy específica para que puedas aprender cualidades muy específicas sigo sin entender cuál es la pinche metáfora de esa película me encanta esa película y sigo sin entender qué demonios era ese lugar qué se supone que tenías que aprender en ese lugar por qué te inscribías ahí esa sí es una película para reflexionar y al caso mejor dedíquense a ver SO una saga donde de verdad te ponen a jugar unos juegos macabros donde vas a morir si no dices la verdad tan sencillo hay esta bonita regla de decir si ya viste una película que te plantea algo parecido por qué te dejas sorprender tanto por esta otra que ninguna de las dos te está realmente enseñando nada si lo que quieres es entretenimiento adelante ve esta película pero no le veas más pies al gato neta porfa no ahí estamos nosotros peleándonos con gente joven que dice no es que es la mejor película no no es la mejor película no no y bueno y si te quieres iniciar en ver cosas interesantes bueno vean la langosta de Yorgos Lántimos de verdad les va a fascinar les va a encantar y va para lo mismo porque no es una película que tenga muchos diálogos no es una película que tenga demasiado movimiento es un escenario fijo de hecho hay unas cosas de la narrativa que me gustaron mucho todas estas secuencias que te dan a entender que está avanzando el tiempo son bastante entretenidas los personajes son bastante superficiales todos creo que el más profundo pues tiene que ser este viejito y no es por profundidad es simplemente porque él es honesto y es transparente y dice sabes que en este momento si puedo ser tu mejor amigo porque no tenemos ningún problema pero yo sé que mañana hasta tú vas a destuque se supone que eres el santo y que quieres ayudar vas a cambiar te vas a modificar entiendo como son las personas y para qué me hago tonto yo seré malo cuando tenga que serlo y no me voy a atentar el corazón entonces ahí sí se abre el debate la verdad sigo sin entender por qué la gente de repente se vuelve loca por este tipo de películas pero está bien que se dejen afectar eso sí me agrada que se pongan a reflexionar eso sí lo apoyo totalmente pero dejen en sus comentarios si les gustó el hoyo la plataforma está disponible en Netflix seguramente si ustedes ven así como top en Netflix en este momento les va a aparecer ahí el hoyo yo soy Kaoru Raiza si te gustó este análisis ayúdame compartiéndolo ya saben deja tu comentario entra a freakypunch.com para que puedas ver más de nuestros contenidos y que yo me despido pero los veo en el siguiente video estoy viendo películas todo el día güey o sea a veces repito una cinco o seis veces durante la cuarentena pero pues si tienen alguna propuesta podemos hacer el video este porque me lo han pedido muchísimo no estoy igual que todos güey deprimida y no quiero hacer nada de mi vida pero pues ya con tantas peticiones pues uno se anima yo los veo en el próximo video cuídense no salgan de casa no salgan de casa no al宅 no salgan de casa no salgan de casa viajes sinc�부 Gracias.